Su mirada y trayéndolos a vivir Sé que entonces se van a estallar El sol, el mundo entero y nuestro amor Un milagro brilla en su mirada Reyendo el voz a vivir Sé que entonces se van a estallar El sol, el mundo entero y nuestro amor Un milagro brilla en su mirada